A continuación una lista parcial de los ganadores de los premios SEMI, que se entregaron el lunes por la noche en Los Ángeles. Para una lista completa visite emmys.com. 1. Serie de drama, Game of Thrones. 2. Serie de comedia, The Marvel OCMRS, Maisel. 3. Actor, Serie de drama, Matthew Rhys, The Americans. 4. Actor de reparto, Serie de drama, Peter Dinklage, Game of Thrones. 5. Actriz, Serie de drama, Claire Foy, The Crown. 6. Actriz de reparto, Serie de drama, Tandien Newton, Westworld. 7. Actor, Serie de comedia, Bill Hada, Barry. 8. Actriz de reparto, Serie de comedia, Henry Winkler, Barry. 9. Actriz, Serie de comedia, Rachel Brosnan, The Marvel OCMRS, Maisel. 10. Actriz de reparto, Serie de comedia, Alex Borstein, The Marvel OCMRS, Maisel. 11. Serie limitada, The Assassination of Janie Versace, American Crime Story. 12. Actor, Serie limitada, Película hecha para televisión, Darren Criss, The Assassination of Janie Versace, American Crime Story. 13. Actor de reparto, Serie limitada, Película hecha para televisión, Jeff Daniels, Godless. 14. Actriz, Serie limitada, Película hecha para televisión, Regina King, Seven Seconds. 15. Actriz de reparto, Serie limitada, Película hecha para televisión, Merrick Webber, Godless. 16. Programa de variedades y comedia, Saturday Night Live. 17. Reality de competencia, RuPaul's Drag Race. Sigue leyendo, Ricky Martin brinca de emoción por Darren Criss Video. 17. Director propone matrimonio a su pareja en pleno semi. Las peores vestidas de los premios semi 2018 precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. 16. Actriz de reparto, Serie limitada, Película hecha para televisión, 29. 29. 45.